Bueno, muy bien. Vamos a hablar sobre la dinámica resonante en la región de los planetas gigantes, que es donde están los centauros. Y esto está motivado... no funciona. Está motivado en un libro que se está revisando en este momento, que está coordinado por Catherine Volk, María Womack y Jordan Stekloff. Son como 17 capítulos. Y le encargaron a Romina que se ocupara de la parte de dinámica. Es un libro que tiene mucha física. Y Romina nos reclutó a Luque Dones y a mí. Entonces hicimos un estudio dinámico y yo me centré en la parte de resonancias. Pero antes quería recordarles esta gráfica histórica de los años 90, en donde Gladman y Duncan hicieron una simulación en un supercomputador que les llevó unas cuantas horas y colocaron unas partículas en la región de los planetas gigantes y obtuvieron por primera vez lo que sería la vida media en esa región que anda por los millones de años, algún millón de años, como ya lo vimos en algunas charlas anteriores. Bueno, se trata de centauros. La definición de centauros es casi tan problemática como la de planeta. Entonces cada uno tiene una definición de centauro. Y entonces en principio es una clase dinámica en donde a partir del semieje y el perihelio podemos dividir la población de cuerpos menores en estas clases. Todo aquello que tiene perihelio por abajo, o sea, dentro de la órbita de Júpiter es como un cometa o es un asteroide. Los puntos rojos, si los pueden distinguir, son clasificados como cometas porque tienen actividad y los azules son clasificados como asteroides. Entonces, aquello que tiene perihelio mayor que 5,2 unidades astronómicas son centauros o transneptunianos, si estamos más allá de Neptuno. Y claro, hay una clase de objetos que tienen semiejes grandes que están en la región transneptuniana pero tienen excentricidades muy altas, por lo tanto los perihelios son muy bajos y se meten en la región de los planetas gigantes. Ahí creo que fue Romina que les dijo bueno, esto vamos a llamar los cruzadores de los planetas gigantes y es una clase como intermedia o híbrida entre centauros y transneptunianos. Hubo una larga discusión entre los autores del libro y al final se pactó en que centauro sería todo aquello que tiene perihelio mayor que 5,2 unidades astronómicas y semieje menor que 30. De manera que cuando uno está hablando de una cosa que tiene un semieje mayor que 30 uno tiende a pensar que es un transneptuniano. Pero claramente hay una conexión entre todo eso generalmente la principal fuente de los centauros son los objetos del scatter disk que son objetos de semiejes grandes y perihelios próximos a Neptuno que se van acercando se transforman, los perihelios se meten adentro de la órbita de Neptuno de Urano, de Saturno y se transforman en cruzadores de planetas gigantes y el semieje eventualmente puede disminuir y se transformaría en un centauro. Estamos nosotros ocupados de esta región que es este triangulito que está acá. Los centauros también hablan con los objetos, con los cometas y como mostró también Noton también hay enriquecimiento de la población de centauros a través de neos y otras poblaciones. El límite en 5,2 aquí de perihelio es muy razonable el límite en semieje capaz que no pero en perihelio es muy razonable porque la población de cuerpos menores tiene un quiebre por lo menos en la distribución de inclinaciones en perihelios aproximadamente es igual a 5,2 unidades astronómicas que es la posición de Júpiter. Los objetos que tienen perihelios menores a 5,2 es una población que tiene una dispersión e inclinación muy grande mientras que los que tienen un perihelio mayor aún tienen la preferencia de concentrarse en bajas inclinaciones. Así que ese criterio de 5,2 para el perihelio es muy razonable. Muy bien, aquí tenemos un gráfico de lo que sería el tiempo de permanencia de objetos que vienen de la región del scatter disk son partículas, es una simulación de objetos que vienen de la región del scatter disk y lo que planteamos acá en colores es el tiempo de permanencia en las regiones según el semieje y la excentricidad o el semieje y la inclinación. Entonces en las zonas azules es donde pasa mayor tiempo y una cosa que ya se conocía y acá queda bien claro también es que cuando el objeto adquiere un perihelio de 10 unidades astronómicas que es esta línea que está acá cuando tiene un perihelio de 10 unidades astronómicas la evolución es mucho más rápida como uno o dos órdenes de magnitud más rápido en cuanto a la vida media que disminuye y en cuanto a la evolución del semieje y todos los demás eventos orbitales. Así que hay un quiebre importante ahí. Y cuando estamos con perihelios adentro de la órbita de Júpiter ya no nos compete a nosotros porque eso sería una especie de cometa. Bueno, entonces lo que hicimos para empezar fue aplicar el modelo que también aplicó Nicolás el otro día en la charla es un modelo seminalítico para estudiar las resonancias y acá tenemos lo que serían unas 300 resonancias que hay entre Júpiter y Neptuno en negro son las resonancias con Júpiter en rojo las resonancias con Saturno en verde con Urano y en azul con Neptuno. Entonces se puede ver que bueno, esto depende de la inclinación de la partícula para la cual calculo el ancho de la resonancia o sea, lo que tenemos acá son los dominios de cada resonancia pero vemos que para las órbitas directas o de baja inclinación estas resonancias que son todas con los planetas gigantes se superponen en forma bastante elocuente. La superposición aquí no queda muy clara así que en realidad vamos a sacar los colores que quedan lindos pero de esta manera podemos ver mejor pintando en gris todas las resonancias independientemente del planeta que las genera. Entonces acá vemos mejor la superposición de resonancias porque las zonas grises son resonancias que no están superpuestas con otras cosas por lo tanto podrían ser estables y lo más oscuro indica que hay superposición de resonancias y por lo tanto debe haber evolución caótica. La línea blanca es perihelio en 10 unidades astronómicas que es donde empieza a acelerarse la evolución y la región azul no nos compete a nosotros porque es la región de los cometas. Lo que pasa ahí no sé, no me interesa. Por acá los puntos rojos son los centauros directos acá tenemos los orbitales de Neptuno que si quieren los pueden llamar centauros y si no quieren no los llamar centauros no hay ningún problema. Esto corresponde a órbitas retrógradas está calculado todo para una inclinación de 150 grados pero lo que importa ver acá es que las resonancias son mucho más finas más delgadas y por lo tanto no hay tanta superposición de resonancias quiere decir que esas resonancias no se molestan tanto entre ellas. Y hay unos 10 centauros en órbitas retrógradas que están colocados allí. Pero vamos a comparar eso que dice el modelo con mapas dinámicos los mapas dinámicos se hacen como ya hemos visto varios acá se construye una grilla de condiciones iniciales y se integra por un cierto tiempo y acá lo que estamos viendo es cómo varía el semieje de la partícula que estamos integrando. Si varía mucho le ponemos un color brillante y si varía poco un color oscuro. Aparece la estructura esta que son todas las resonancias que la simulación logró captar y esto lo podemos comparar con lo que predice el modelo. Hay una gran diferencia en cuanto a lo que es un mapa dinámico y un modelo porque el modelo si bien es aproximado me indica la totalidad de las resonancias que existen allí y con los anchos correspondientes con las larguras correspondientes las máximas. En cambio el mapa dinámico presenta resonancias con larguras o anchos que dependen de las condiciones iniciales especialmente de la anomalía media que le doy a la partícula con la cual estoy calculando el mapa. Entonces como que se complementan las dos cosas uno tendría que de pronto cambiar las condiciones iniciales para obtener resonancias que acá no aparecen y que están acá. Esto es para el caso directo de un 30 grados de inclinación pero para órbitas retrógradas como pueden ver cambia radicalmente lo que es el ancho de las resonancias y el dominio de las resonancias. Son mucho más flacas acá tenemos lo que predice el modelo y acá lo que da el mapa dinámico. También hicimos mapas de caos para saber qué relación tiene esto con la caoticidad de la región y lo que se ve que bueno el mapa de caos pinta de color rojo las regiones caóticas y de color verde las regiones regulares. Se ven que hay regiones regulares metidas en una región caótica debido a resonancias en este caso son con urano y se puede ver que esta mancha roja es debido a la superposición de muchas resonancias en la región. Si vamos al caso retrógrado es exactamente lo mismo pero el caso retrógrado como las resonancias son más delgadas ya no hay superposición de resonancias y el caos está limitado a lo que es la curva de colisión con urano. Entonces tenemos caos sí pero debido a colisión con urano no debido a superposición de resonancias. Bueno entonces vamos a ver finalmente cómo quedan estos mapas dinámicos y vamos a proyectar allí la población real de centauros. Aquí tenemos es un mapa dinámico que arranca en 5 unidades astronómicas llega hasta 13 Saturno está por acá estos son los orbitales de Saturno los puntos negros son los centauros o terma creo que es uno de estos es un cometa los círculos indican objetos que nosotros encontramos que están en resonancia o sea encontramos objetos en la resonancia 3,4 con Saturno esto creo que es son los plutinos de Saturno creo está tapando eso ahí acá tenemos la región entre 13 unidades astronómicas y 22 urano está por acá acá tenemos lo que serían los tubotinos de Saturno o sea la resonancia externa con Saturno y estos círculos son objetos que encontramos nosotros que están en resonancia en particular está muy interesante este que si bien tiene un semieje de 20 unidades astronómicas está al lado de Urano no le importa Urano y lo que hace es seguir una resonancia con Saturno la 1,3 con Saturno eso se puede ver en esta evolución de lo que es el ángulo crítico el ángulo crítico con la resonancia 1,3 con Saturno está librando en torno a uno de los puntos de equilibrio asimétrico luego hace herraduras y sigue con esta evolución por un largo tiempo como ven siempre es más o menos así la captura en resonancia es de orden de decenas de miles de años o centenares de miles de años no mucho más que eso y esta es la última parte desde 22 unidades astronómicas hasta Neptuno acá están los orbitales de Neptuno y encontramos dos dos plutinos de Urano los que se llaman plutinos de Urano acá tenemos la lista de los objetos que encontramos que están en resonancia algunos de estos objetos ya habían sido descubiertos como estando capturados en resonancia algunos de estos que están acá los descubrió Nicolás en su estudio de corvitales y otros los encontramos nosotros y acá finalmente les presento lo que sería la evolución de una partícula ficticia que viene del scatter disk y en este caso lo elegimos porque parecía muy interesante queda capturada como corvital de Neptuno pero no en el centro de la resonancia sino queda en sticking por debajo de la resonancia para los que saben de resonancias esta partícula debería estar oscilando en la región gris y sin embargo está oscilando pero en el borde porque está en realidad el ángulo crítico está circulando por debajo de la resonancia en sticking y pasa bastante tiempo allí luego disminuye su semieje y queda capturado en otras resonancias y sigue variando por acá queda capturado como corvital de Urano durante un tiempo sigue capturado en otras y por acá una vez que está en esta resonancia cruza la barrera de 10 unidades autonómicas y ahí la evolución se acelera y lo perdemos en la región de Cometas esto es más o menos lo que se había dicho en la charla de Otto que Malotra y Catherine Volk habían hallado de que había dos tipos de centauros aquellos que evolucionaban saltando de resonancia a resonancia lo cual les daba una cierta estabilidad y hacía que la vida media fuera un poco mayor que el resto y es eso todo muchas gracias 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 Tabaré preguntas preguntas en ese paper que acabas de mencionar dice que para los resonantes podría este investigarse su lugar de origen eso es así realmente está difícil porque se los ve saltar de resonancia en resonancia lo que pasa es que la mayor parte viene del escaterrismo entonces la verdad que es muy caótico ¿no? muy caótico Pelo que se apresenta entonces ¿puedes clasificar que existen básicamente dos tipos de caos envolvidos allí aquellos dominados por resonancia y otros dominados por encontros próximos? Sí es verdad además estamos confirmando un poco que Malotra y Volk hallaron en aquel paper eso está es razoable ¿Llegaste a simular la evolución dinámica de una población del disco disperso? Sí lo hizo Romina en papers anteriores y también para este trabajo y es más o menos lo que se muestra en esas primeras gráficas de tiempos de permanencia ahí es donde quedan más o menos la mayor parte del tiempo permanecen esos objetos que vienen del scatter disk permanecen la mayor parte del tiempo acá acá capaz que no se ve la captura en resonancia pero eso iba a preguntar si la estadística de capturas se ve una cierta concentración en algunos puntos pero no se ve muy bien ahí ¿alguna otra pregunta? bueno agradecemos nuevamente a todos muchas gracias 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 Gracias.